Música En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de dolén no lo hace bobre En el pueblo lo llamaban de los José Amigo de los José Yo mucho amor dame al de los José Y en el sol oye la noche sobre la piel Es muy feliz cuando te ando diñoso es Amigo de los José Perdóname si te digo negro José Eres mi abrojero amigo negro José Tú no vas conmigo negro José Yo te digo por qué sé Amigo de los José Amigo de los José Amigo de los José Eres mi abrojero amigo negro José Amigo de los José Yo te digo por qué sé Amigo de los José Amigo de los José Amigo de los José Amigo de los José Baila, baila, nena, y mueve la cintura Que a mí me da locura, debes casi bailar Baila, baila, nena, y mueve la cintura Que a mí me da locura, debes casi bailar Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar Gracias por ver el video. Baila, 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 brewerá, scissors, que a mí me da locura que verte así bailar. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. Baila ya, mueve ya Baila ya, mueve ya Con tu movimiento te voy a morir Con tu movimiento te voy a matar Con tu movimiento te voy a morir Con tu movimiento te vas a matar Con tu movimiento te voy a matar Con tu movimiento te voy a matar